Música Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder la vida y reunirse con su amada Quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Música Con su guitarra cantando se pasan noches enteras Hombre guitarra llorando a la luz de las estrellas Luego se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella Él va pidiendo la adiós que se lo lleve con ella Música La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Música